No sabes cuánto duele al ver tu partida Pues te fuiste de este mundo Yo sé que todos nos iremos poco a poco al paraíso En donde no hay dolor Y por fin conocer al creador Llanto en el corazón que nadie podrá sanar Pues es un hermoso ángel que nadie podrá olvidar Estamos dolidos, no paramos de llorar Estamos dolidos, no paramos de llorar Un hermoso ángel que Dios mandó llamar Para así hacer una gran fiesta en el cielo Yo trataré de buscar un consuelo para terminar Con este maldito dolor Tus padres, tus sobrinos y todos tus hermanos Te recordarán como la persona más alegre de la casa Te fuiste sin decir un adiós Como quisiera verte de nuevo para abrazarte otra vez Mi hermosa tía, la amo longuito Pues la vida es un gusto a ella, ya nos la quitó Lloro de alegría al ver que te fuiste muy feliz Cumpliste todas tus metas de la entrada al paraíso La tienes merecida Pues viste una gran persona, eso nadie lo podrá olvidar Viste la mejor de todas, la mejor enfermedad que pude haber conocido en toda mi vida Fotos y recuerdos solo van a quedar Recordando los regaños que siempre me solías dar Un pedazo de mi corazón Acaba de partir, con el tiempo no te olvidarás Pero trataré de ser feliz Yo estoy desesperado por verte otra vez Pero sé que ahora estás en un lugar fuera de dolor Le mando un abrazo arriba con todo mi amor Aunque la vida nos dé golpes fuertes Tenemos que hacer la realidad Porque en algún día nos volvemos a ver Que estén en el cielo Un sueño Un gran abrazo para todas las personas Que dieron descuentar aquí a nosotros Que es parte del Freud Que descansen en paz Un gran abrazo Que es el fin de Freud ¡Suscríbete al canal!